Ha diversificado la siembra de cultivos junto a seis trabajadores que hacen próspera la finca Las Vegas de la CPA 10 de octubre. Aquí potencian entre las áreas plantaciones de café, pero en la mayoría cumplen otros propósitos en estas tierras. En las áreas a cielo abierto tenemos col y tenemos un poquito de boniato. Estamos preparando los otros terrenos para sembrar frijol a hora de campaña de frío. Y estamos inmersos también en un vivero de semillas de plátano, de plátano FIA 4, que vino en vitroplanta y entonces lo estamos trasladando para una bolsa mayor para que tenga un mayor porte para llevarlo al suelo ya directo. Tenemos el área ya prevista, ya con rotura, con picadora pasada para mantener y darle la atención cultural que lleva el plátano. Una nave rústica construida desde el esfuerzo propio ha sido vital para el incremento aquí de las cosechas. El año anterior tuvieron producciones muy buenas de tomate. Este año se está trabajando también nuevamente en el tomate y otras producciones que después vienen detrás del tomate, del pepino, estas cosas que se pueden sembrar en naves bajo techo de cultivos protegidos. ¿Es bastante amplia la nave? Tiene 80 metros por 9 de ancho, o sea que es una nave bastante extensa y entonces realmente da fruto, los cultivos que se sembran dentro de ella dan el fruto esperado. De esta manera trata Bonifacio de sacar provecho a la tierra para producir los alimentos necesarios en esta zona del macizo Guamuaya, Cienfueguero. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.